Amigos, esta serie El Régimen que se encuentra disponible en Max, protagonizada por Kate Winslet, donde ella interpreta a una dictadora de un país europeo ficticio, creado totalmente para la serie. Pero pues es una mujer que estaba pasando por diferentes cosas. Como que tiene problemas con su papá, o sea, daddy issues, por el hecho de que todavía como que... todavía quiere hacer las cosas como su padre hubiera pensado, con lo cual él se hubiera sentido orgulloso de ella. Tiene menopausia, tiene andropausia, se imagina un montón de enfermedades que no tiene, y entre todo esto aparte, se hablaba de un complot de que gente del pueblo, por lo mismo de que no le gustaba como ella estaba llevando al país, lo que quería era matarla. Y ella decide contratar a alguien de seguridad, a Herbert, que esta persona es un soldado que pues sirvió durante mucho tiempo, pero que tiene problemas de ira, agresividad, y que se sabe que es un asesino. O sea, era alguien que ya estaba convicto, pero pues ella lo que quería era alguien que estuviera dispuesto a hacer todo para protegerla. Y entre todo esto, el personaje de Herbert ve a Elena como una diosa, como una mujer que la tiene que proteger a toda costa, porque la admira, porque se enamora de ella, y ella pues al principio pues lo veía como alguien normal, pero cuando él empieza a meter su influencia en ella, de que no, no está enferma, de que tiene que afrontar las cosas con el pueblo, tiene que verse fuerte, pues ella misma como que todos esos traumas que tenía, como que los empieza a dejar atrás, todo gracias al personaje Herbert. Pero pues al final vemos de que ella, todo lo de los problemas de los Daddy Issues, los está como que interpretando sobre el personaje Herbert, porque al final es alguien malo, pero pues que al final él va metiendo su mano para que ella haga lo que él quiere. La verdad la serie como que trata de meterse entre el drama y la comedia, pero la verdad estos seis episodios de la serie se emisieron muy difíciles de terminar, porque no tiene una historia muy bien desarrollada, o sea la premisa estaba interesante, pero siento que no terminó siendo bien ejecutada, los episodios la verdad eran muy largos, no pasaba en realidad nada interesante, y lo peor es de que a pesar de que sí va habiendo como que por un decir un avance en la trama de los personajes, al final cuando termina la serie termina volviendo exactamente a lo mismo, así que pues en sí no hay cambio en los personajes, o sea todo lo que viviste lo de los seis episodios, en realidad no te termina sirviendo de nada, porque es por un decir como que estás volviendo a ver el principio. Obviamente a mí no me gusta decirles que no la vean, cada quien puede generar su propia opinión, los que quieran ver la serie El Régimen, los seis episodios están disponibles en Max.